Bajo el número 26,588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves está en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Bienvenidos a Gerencia para Todos Aplica la Gerencia en tu vida productiva Hoy vamos a conversar sobre un aspecto fundamental El liderazgo, todos somos líderes Abre los ojos, todos somos líderes Y es necesario también aprender a identificar a un verdadero líder Por cierto, hoy está con nosotros uno de ellos El economista Raúl de Nobrega Bienvenido Raúl, a Gerencia para Todos Muchísimas gracias por esta invitación Felicidades a mi colega, economista y locutor también Rafael Nieves, de Gerencia para Todos Siempre escucha tu micro muy interesante Mira Raúl, hoy queremos que nos ayudes a hablar sobre el liderazgo Sobre todo aquellas personas que quieren convertirse en emprendedores O que quieren iniciar cualquier tipo de negocio O que quieren ser líderes en su familia ¿Cuáles consideras tú que son las características de un verdadero líder? Yo acostumbro a decir que hay solo y apenas un elemento fundamental para ser líder Son los seguidores Claro, pero ¿cómo los logras? Esos seguidores los logras a través de un objetivo bien claro y definido Y de un proceso que sea lo suficientemente convincente para sensibilizar a esas personas Que vayan contigo y no detrás de ti Antes de ser líder tienes que ser un buen seguidor Y ese seguidor, él si va junto a o detrás de un conjunto de objetivos, de metas Bien definidas, bien estratégicas Pero sin olvidar que es a través del procedimiento, de los procesos correctos Y tomando muy en cuenta tus principios y tus valores Cualquier cosa que se salga de ese esquema no es lideranza, no es liderazgo, es autoritarismo Por cierto, queremos conocer tus redes sociales Ok, en Raúl de Nóbrega en Facebook, Escuela de Negocios con Raúl de Nóbrega en YouTube Fundamentalmente son esas dos Y en el Mixcloud, Escuela Piso de Piso Negocios Excelente, por cierto, conocemos de las iniciativas que realiza Escuela de Negocios Las personas que estén interesadas en participar en los cursos, ¿qué deben hacer? ¿Qué acción deben tomar? Entrar en contacto con nosotros básicamente a través del 0414 260 4548 O enviar un email a raulradio.com Después, a través de una entrevista personal, vamos a hacer una evaluación del perfil emprendedor Muy bien Donde vamos a analizar en conjunto unas análisis de oportunidades de negocio Y ver las características de esas personas esenciales Para encuadrarlo en un segmento, en un sector económico específico Excelente, bueno, queremos agradecer al economista Raúl Nóbrega por estar aquí con nosotros A Gerencia para Todos Aplica la gerencia en tu vida productiva Esto es Gerencia para Todos Aplica la gerencia para Todos